una producción de high focus este programa es presentado por kiss beauty estética kairos truco salón centro de sonrisas viajes larage publicidad creativa stand mind wear hotel director docu reality mister chile hola chicos cómo están que también estoy muy bien y espero que en casa también lo estén porque en esta oportunidad le damos la bienvenida desde la hermosa ciudad de talca específicamente en un restaurante nos dio la bienvenida cigarrita restaurant y quiero pedirle a todos ustedes chicos que nos den un muy fuerte aplauso para recibir en este momento a la directora paula para nosotros es un placer tenerte acá que nos puede recibir en este espacio tan genial tan lleno de tanto amor la comida deliciosa y la atención espectacular cuéntanos para ti que es también estar con nosotros compartiendo en este local bueno yo tengo como dos sentimientos porque ustedes saben que mi hijo está participando entonces para mí es muy grato ver que un grupo tan bonito de jóvenes que ha hecho yo sé muy bueno bueno como a una amistad muy bonita y sincera que estén aquí en talca y en mi restaurante así que chicos bienvenidos cuando quieran los invito a todos a que sigan a mi este chile porque todos los queridos son de verdad son gente muy 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 simpática muy de verdad y se nota que se lleva muy bien así que eso se valora así que bienvenido y muchas gracias por venir pero chicos no todo es color de rosa porque esta ciudad también se vino a trabajar y es que ustedes previamente se les asignó una coreografía que debieran aprenderse en grupos y esta noche van a hacerlo en vivo delante de todas las fans de talca que van a estar presentándose en san javier específicamente en el bar alabar donde tendremos que hacer un show espectacular los puntos de evaluar serán carisma excelente participación aprenderse bien la coreografía y su desempeño será evaluado por todo el equipo de jurados que lo va a estar acompañando pero además no solamente eso sino que tendrán que grabar una nota invitando a todas las chicas y a todas las personas que puedan ir a verlos esta noche lo estará acompañando nuestro director audiovisual alexander cartagena quien además también se unirá al equipo de jurado calificador así que sin más que decir mucha suerte esta noche chicos alexander cartagena Continuamos con muchísimo más de la competencia, pero no sin antes agradecer primero a quien me viste en esta oportunidad, a Tienda Benchang, a quien le envío un fuerte abrazo y un gran saludo, pero tengo que seguir con mucho más de la competencia y es que los chicos también se les pidió que grabaran una pequeña nota, invitando a todas las personas a que vayan a verlos al local a la bar. Veamos cómo les fue en este reto. Hola a todos, soy Ariel Catalán participante activo del Docu Realty de Mister Chile 2023 y hoy estamos en la región del Mable, sí, ubicado en la ciudad de San Javier, los esperamos todos en Bar Alavar a partir de las 22 horas, donde pasaremos una noche increíble, llena de sorpresas y concursos. Hola a todos, soy Bastián Contreras, candidato a Mister Chile 2023 y hoy los quiero dejar cordialmente invitados en Bar Alavar, sí, en la ciudad de San Javier, a partir de las 22 horas estaremos juntos con todos los compañeros de Mister Chile haciendo actividades, show y mucho más. Sí, escucharon bien, en la comuna de San Javier la mejor opción, Bar Alavar. Hola, soy Felipe Rangel, candidato oficial al Docu Realty Mister Chile 2023. Nos encontramos acá en la región del Mable, específicamente en la ciudad de San Javier, porque estamos acá en Bar Alavar y la invitación es a que te tomes una copa con nosotros el día de hoy, donde vamos a tener concurso desfile de moda, show y muchas cosas preparadas para ti. Chicos, hoy día estamos en la región del Mable, qué mejor de disfrutar hoy día en la comuna de San Javier, en Bar Alavar obviamente con un show increíble que ustedes no se pueden perder recuerden, hoy día viernes 13 a las 22 horas se preparan a disfrutar de todos los candidatos de Mister Chile. Hola a todos mi nombre es Jonathan Lillo, candidato a Mister Chile 2023 Chicos, chicas, estamos aquí en la región del Mable, específicamente en Bar Alavar, ubicado en la ciudad de San Javier. Chicos, chicas los quiero dejar a todos invitados para esta noche, a las 22 horas nos estaremos presentando junto a todo el Team Mister Chile. Hola a todos mi nombre es Matías Sierra, candidato al DocuReality Mister Chile 2023 y hoy nos encontramos en la ciudad o sea, la región del Mable específicamente en Bar Alavar quiero dejarlos cordialmente invitados a vivir una noche increíble llena de sorpresas y mucho más. Hola a todos mi nombre es Luis Castillo, soy candidato oficial a Mister Chile 2023 y hoy nos encontramos en la región del Mable específicamente en Bar Alavar de la ciudad de San Javier por ende, los dejo invitados para esta noche que vengan a disfrutar de muchas sorpresas muchas cosas que les tenemos la producción de Mister Chile y los candidatos de Mister Chile Hola mi gente hermosa mi nombre es Álvaro Flores y soy el actual candidato del DocuReality de Mister Chile 2023 el día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Javier de la séptima región del Mable específicamente en Bar Alavar en donde la noche tendremos un momento lleno de espectáculo de shows y muchas cosas más en las que solamente quien vendrá lo podrá vivir Hola a todos, mi nombre es Leonardo Sierras soy participante del DocuReality de Mister Chile 2023 hoy estamos acá en la ciudad de San Javier en la región del Mable y quiero dejarlos a todos invitados a hoy a las 22 horas acá en Alavar para que nos vengan a ver y vamos a tener show vamos a tener muchos concursos y sorpresas Hola, muy buenas tardes mi nombre es Juan Diego Geyeret soy candidato al Mister Chile 2023 estamos en Talca región del Mable este bar se llama Bar Alavar estamos ubicados en la región del Mable en la ciudad de San Javier los dejamos invitados a nuestro show que contará con muchas sorpresas bailes, concursos Hola a todos, ¿cómo están? los saluda Raúl Sáez participante del DocuReality Mister Chile 2023 y el día de hoy me encuentro específicamente en la región del Mable comuna de San Javier en Bar Alavar quiero dejarlos a todos invitados a que puedan disfrutar junto a todos nosotros los Mister Chile de una noche llena de sensualidad bailes y entretención no lo olviden hoy viernes 13 de enero desde las 22 horas prende la noche en Bar Alavar Hola, ¿qué tal? mi nombre es Enmanuel Valdés candidato al Mister Chile 2023 el día de hoy me encuentro en la hermosa región del Maule precisamente en la ciudad de San Javier quería hacerle la invitación a todas las personas el día de hoy para que vengan y disfruten de una noche llena de sorpresas regalos de un show para todas las personas que estén esta noche acá con nosotros Hola a todos soy Michael Molina candidato a Mister Chile 2023 y hoy me encuentro acá en la región del Maule específicamente en Bar Alavar donde se encuentra la localidad de San Javier y quiero dejarle a todos una cordial invitación para hoy viernes 23 de enero y para que disfrutemos todos de shows, espectáculos y sorpresas y todo junto a la organización de Mister Chile ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Rodrigo Barros soy candidato a Mister Chile hoy tenemos un evento maravilloso en Bar Alavar aquí en la región del Maule hace un rato atrás estuvimos en la ciudad de Alca y hoy en la noche tenemos un tremendo evento como mencioné en Bar Alavar a las 22 horas los dejo invitados a todos ustedes un beso, un abrazo y estén muy bien Hola a todos soy Felipe Gallardo concursante del Docu Reality Mister Chile 2023 y hoy nos encontramos en Bar Alavar específicamente en la región del Maule en la ciudad de San Javier y quiero dejarlos a todos cordialmente invitados para el día de hoy viernes 13 de enero a disfrutar de sorpresas un show y muchos concursos que la organización trae para todos ustedes así que recuerden viernes 13 la cita es en Bar Alavar los esperamos Hola a todos ¿cómo están? soy Roberto Sierra Martínez candidato oficial a Mister Chile 2023 y les cuento que me encuentro ubicado en la región del Maule especialmente o específicamente en Bar Alavar ubicado en la comuna de San Javier bueno, les cuento que los quiero dejar cordialmente invitados para hoy viernes 13 de enero viernes 13 de enero a las 22 horas tenemos un show espectacular con todos los chiquillos de Mister Chile así que se vienen sorpresas juegos, baile, concursos, etc así que están todos cordialmente invitados hoy día de la noche nos vemos chau hola mi nombre es Juan Sebastián participante del próximo docu de reality de Mister Chile 2023 estoy específicamente en la región del Maule acá atrás mío pueden apreciar que está Bar Alavar estamos acá con todos los chicos de Mister Chile 2023 porque hoy les tenemos un show lleno de sorpresas recargado de mucho baile hoy viernes 13 de enero no se olviden a las 22 horas los esperamos acá con todo el team de Mister Chile 2023 ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 González, un fuerte aplauso también, por favor y por último y no menos importante nuestro director, mi jefe el director de Mister Chile Felipe Toledo, un fuerte aplauso para él por favor ellos son quienes tendrán que deliberar esta noche para elegir a los tres amenazados y también al mejor, así que fuerte los aplausos para seguir esta noche con muchas más sorpresas chiquillas estamos listos, chiquillas están listas no las escucho están listas no las escucho, están listas ok entonces, despedimos con el segundo grupo de candidatos al Mister Chile 2023 vamos chicas arriba las palmas ¡Gracias! 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 ¡Chica, bravulla, chicos! ¡Chica, bravulla, chicos! ¡Chica, bravulla, chicos! Y lo dejamos con este excelente cantante Un abrazo, bravulla, chicos! ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Chica, bravulla, chicos! 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 ¡Ya volvemos! ¡Chica, bravulla, chicos! ¡Chica, bravulla, chicos! Estamos de regreso Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a continuar con la clasificación de los tipos de rostros. Vamos a seguir y le vamos a dar paso al rostro cuadrado. Este tipo de rostro se caracteriza por tener sus mandíbulas más anchas que la frente. Es muy valorizado por el sexo masculino ya que proyecta mucha fuerza. A las mujeres que se identifiquen con este tipo de rostro se les recomienda disimular la angulosidad. La forma que la pueden disimular es usando pelo largo y o ondulado. Para las gafas sí o sí se recomienda usar de forma circular. Los famosos que pudimos encontrar con el rostro cuadrado son Demi Moore y Sylvester Stallone. Continuaremos con el rostro rectangular. Se caracteriza por tener su frente y mentón amplio. Su mejilla es angosta. Son los tipos de rostros alargados. A diferencia del rostro cuadrado, el mentón es más redondeado. Se sugiere disminuir el ancho de la cara redondeándola. Para esto se recomienda usar flequillos o también mantener el pelo ondulado. Para los anteojos, este tipo de rostro tiene la facilidad de poder usar cualquiera. Solo ten cuidado en que no sean muy alargados. Los famosos que pudimos encontrar con este tipo de rostro rectangular David Beckham y Claudia Chisser. Para finalizar con el tema de la clasificación de los rostros, se recomienda que al momento de escoger un anteojo, consideres tu tipo de colorometría para escoger el marco. Con esto finalizamos la clasificación de los tipos de rostro. Espero que se hayan podido sentir identificados con algunos y puedan potenciar su imagen con Cami Veres. Es así y continuamos con muchísimo más. Y vamos en este momento a hacer llamados a los chicos que llegaron tarde. Chicos, por favor, pasen adelante y únanse al grupo de los candidatos. Y continuamos con mucho más del Docurality del Mister Chile 2023. Y en esta oportunidad vamos a llamar al director de Mister Chile 2023, Felipe Toledo, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien también. Quería preguntarte hartas cositas porque ayer tuvimos una presentación con los candidatos. Estuviste aquí como jurado calificador y, bueno, quería saber qué tienes que decir. Mira, anoche me llevé varias sorpresas. Primero hubieron dos grupos y estos grupos se separaron para hacer cada uno un show distinto y me impresionó uno de ellos. Creo que fue increíble, increíble lo que hicieron. Creo que se vio muy profesional. El segundo no lo hizo mal, pero creo que el que se llevó este aplauso y este show superó al otro. Es así. Igual yo quiero felicitar a todos los chicos porque pusieron muchas ganas, dedicación y empeño y se valora muchísimo el tiempo de cada uno de ustedes. Así que un fuerte aplauso para ustedes mismos, chiquillos. Sí, muy bien, muy bien. Pero este jurado calificador no está completo porque también falta nuestra profesora de oratoria y etiqueta. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marcela González. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Nos encanta tenerte presente. Vamos a seguir también llamando a muchos más del jurado calificador y esta vez a nuestro director audiovisual, Alexander Cartagena. Un fuerte aplauso también para él. Pero ahora sí, vamos a la parte mucho más importante. Yo sé que el jurado calificador está listo. Tiene todos sus apuntes allí y vamos a saber. Traen noticias. Felipe, cuéntanos. Sí, es que lo que pasa es que ayer tuvimos, aparte del show que presentaron ellos en el local, también hicieron una prueba donde ellos tenían que vender este show en cámara y solamente tenían una oportunidad para hacerlo. En esa parte yo no estuve presente, pero sí pude ver los videos, así que pude sacar las deducciones que ahora tienen algunos bien posicionados y otros no tanto. Así es. Y claramente, en base a esta prueba, hubo una selección de nominados, de los que lo hicieron mejor y quién no lo hizo tan bien. Y basados en el show de ayer, se terminó de definir quiénes van a ser los dos chicos que van a quedar en esta parte final. No sé cuál de los dos se vaya a ir. Pero comencemos esto una vez y con las buenas noticias. ¿Quiénes fueron los mejores? Todos tuvieron su lado muy positivo, improvisaron, se manejaron bien, un manejo escénico notable. Sí, hubieron algunas cosas negativas que se hicieron notar mucho y opacaron lo bueno del momento en lo que ustedes estaban luciendo. Entre los buenos está Felipe Rangel. Felipe, específicamente creo que fuiste uno de los mejores que hizo la parte de la nota, invitando al evento y en la noche te luciste. Realmente creo que estabas en tu ambiente y eso se notó. Continuamos. ¿Quién más lo hizo genial esta oportunidad? A mí que me gustó y como lo hice en el show y también viendo el video, cómo vendió el local, es Raúl Saez. Felicitaciones. De verdad, lo hiciste muy bien. Creo que te moviste bien en el escenario, ocupó los espacios. También vi cómo quisiste vender la discoteca y lo hiciste de forma muy natural. Así que felicitaciones por eso. En esta parte también creo que fue uno de los que hizo muy bien su trabajo. No nos vamos a cosas que puedan ser exageradas. Y eso muchas veces aplaude. Y yo creo que hacer bien el trabajo también hay que valorarlo y el patiacer. Y por último, hemos escogido a Felipe Gallardo. Gracias. Felicitaciones Felipe. Muy buen desempeño. Se puso las pilas después de la última eliminación parece. Sí. Le sirvió. Sirvió. Ahora sí chicos, los cuatro lo hicieron excelente. Los felicito también a todos los demás chicos, pero solo puede haber un ganador y ustedes tienen que decirme quién es ese ganador. Bueno, ya sabemos que Michael tiene la polera azul y en este minuto la va a tener que entregar. Quien se lleva la polera azul y se salva de la nominación de la próxima nominación es Raúl Sáenz. Felicitaciones. 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 estábamos haciendo la prueba tú estuviste en todos lados menos donde nosotros necesitábamos estar y eso es importante entonces eso tanto a marcela como a mí nos molestó y por eso está el siguiente amenazado es ignacio díaz y bueno ignacio ayer al igual que tus compañeros muy buen show yo creo que lo que más te ha jugado a ti en contra en toda esta competencia es no saber dominar tu expresión escénica sabemos que eres actor sabemos el histrionismo que te acompaña y yo creo que eso también hay que saberlo manejar tanto en la parte que hiciste de las notas que lo hiciste muy bien porque no te equivocaste como algunos de tus compañeros pero hay que saber moderar al igual que el show el siguiente nominado es juan galleret en esta prueba siento que de la presentación te jugó en contra los nervios titubeaste mucho repetías palabras y no no hiciste algo fluido yo encontré que también estaba descoordinado dentro de los chicos los chicos que estaban atrás en el grupo de ellos vi a muchos de ellos sobre todo rodrigo y a él que estaban en esta esquina los vídeos coordinados entonces se notaba mucho el peso estaban los otros chicos del lado de acá bailando muy bien y a donde ellos estaban juntos aunque estuviesen atrás se notaba el peso como caía así que chicos no todo es malo porque habrán dos salvados de ustedes el jurado calificador ya los tiene así que felipe por favor coméntanos le voy a dar el paso a marcelita el primer salvado de esta ronda es álvaro flores compañeros y el segundo porque creo que se lo merece ya que es primera vez que está acá es juan y tenemos acá a los últimos dos candidatos que nos quedan en peligro de eliminación y chicos vamos a comenzar con la ronda de eliminación como dice ellas así que quiero empezar por bastián álvaro 1 3 4 1 3 4 5 5 5 1 5 1 5 5 6 Michael Felipe Rangel Juan Jonathan Matias Emanuel Luis Felipe Gallardo Y Beto Bueno Marcela, ya esto está claro Ya está claro esto En esta ocasión, el salvado es Rodrigo Muchas gracias Ignacio Y así con este momento tan agridulce Despedimos en esta oportunidad El Docurality del Mr. Chile 2023 Soy Ayande Santis, Mr. Model Chile 2022 Y me despido bajo la promesa De una próxima cita Sorprendido igual, no lo esperaba Creo que me sentía como muy confiado sobre el tema de la animación Pero bueno Hay que seguir para adelante Llegué a un nivel que Bueno, lo hablé con el organizador No creía haber llegado antes Pero logré dar todo mi potencial Y creo que se vienen más sorpresas Mira, primero que nada Y decir que Reconozco mis errores Que si estuve Alejado del grupo Cuando estuvimos en la grabación el día de ayer Estuve súper disperso Eso estuvo mal Me equivoqué Y pido disculpas Me asolente mucho Y no estuvo lugar Y el tema de mis compañeros Chicos, se lo agradezco Les tengo harto cariño A Ana Quino también A Ignacio También le tengo mucho cariño Y es un rival súper fuerte Y lo aprecio harto Y me ha dado gran apoyo Muchas gracias Este programa fue presentado por Kiss Beauty Estética Kairos Truco Salón Centro de Sonrisas Viajes Larach Publicidad Creativa Stand Mindware Hotel Director Agradecemos a nuestros colaboradores ¡Suscríbete! 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 Una producción de High Focus DocuReality Mister Chile